Colombia es uno de los países más amigables del mundo. Los abrazos, el contacto físico, un beso de despedida y la cercanía eran lo normal. Retoma tu vida, vuelve a la rutina, pero recuerda, a dos metros de distancia, con tapabocas y lavándote las manos, porque el afecto ahora se demuestra cuidándote y cuidando a los que amas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludos desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país. También insistiendo en el mensaje del uso obligatorio del tapabocas, del distanciamiento físico, de seguir los protocolos de bioseguridad y de evitar las aglomeraciones. Quiero compartirles a ustedes el balance de los principales indicadores del día de hoy relacionados con el COVID-19. Colombia llega hoy, de manera agregada, a lo largo de toda la pandemia, a 6 millones 535 mil 154 pruebas, donde el número de casos positivos acumulados en toda la pandemia es de 1 millón 334 mil 089. El total de recuperados llega también a una cifra muy importante, 1 millón 225 mil 635 y nos mantenemos en el filo del 92%. También quiero señalar que el número de casos activos en Colombia es 68 mil 217. Hemos tenido un leve aumento en los últimos días y, por lo tanto, el mensaje de no bajar la guardia es fundamental. También quiero destacar que el número de casos positivos en Colombia, el 94.7% ha estado atendido en residencia, el 1.9% ha estado atendido en hospital y el 0.2% ha estado atendido en unidad de cuidado intensivo. También quisiera compartirles que el día de hoy se realizaron 56 mil 151 pruebas, de los cuales se registraron 9 mil 297 casos positivos, una positividad del 16.5%, donde el 65.6% de los casos estuvo concentrado en cinco municipios. También quiero hablarles que el día de hoy se registraron 187 fallecimientos. Le expresamos a las personas que han perdido, sus seres queridos, nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de compañía. También destacar que el 57.3% de los incidentes fatales estuvieron concentrados en cinco municipios. Frente a los indicadores internacionales, el mundo registra de manera acumulada durante la pandemia 64 millones 293 mil 447 casos. Los casos activos son 18 millones 374 mil 318, los recuperados son 41 millones 258 mil 10, los pacientes críticos son 105 mil 942 y los fallecidos en todo el planeta son 1 millón 488 mil 321. Empezamos nuestro espacio de prevención y acción y hoy el mensaje de recuperación es para Carlos Castro. Carlos Castro nos cuenta cómo en su juventud fue afectado también por este virus, cómo lo sorteó y qué mensajes le deja de prevención a todo nuestro país. Carlos Castro, 26 años, médico general, recuperado de COVID-19. Dolor de garganta en el pecho, fiebre y sensación de fatiga fueron los primeros síntomas que vivió Carlos. Posteriormente, pues perdí el gusto, el olfato, se me alteró el equilibrio y además también se me ha afectado parte de la visión. Varios meses duró con afectaciones en su salud a causa del COVID-19. Las secuelas que quedan después de la infección siempre se demoraron casi unos 3 a 4 meses en remitir completamente porque en mi caso la mayoría de las complicaciones fueron de orden neurológico, más que respiratorios, hubo una serie de complicaciones neurológicas que por lo menos expliqué, la pérdida del equilibrio, la visión, el dolor de cabeza, el gusto, el olfato. Hoy, luego de su recuperación, envía un mensaje a todos los colombianos. El mensaje de autocuidado es que esto es una ruleta rusa y nadie sabe realmente cómo le va a ir en la enfermedad. Y lo principal es continuar utilizando el tapabocas de forma permanente, el lavado de manos, no hacer reuniones sociales ni familiares de ninguna índole porque en los últimos dos meses lo que se ha visto es que todo el mundo se está contagiando por hacer reuniones, ya sea por fuera o dentro de su casa. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Y así como hablamos de recuperación, el testimonio también de los médicos que han estado en la primera línea de defensa y de protección de nuestra sociedad en medio del COVID-19, también tienen mucho que opinar. Hoy el caso es para Paula Galdino, directora general de una de las clínicas más reconocidas de Leticia. Ella nos cuenta cómo se vivió la enfermedad, cómo se sigue manejando con control epidemiológico y cómo aprovechan los mensajes de análisis específicos de control epidemiológico para avanzar en la protección de los pobladores de nuestra capital del Amazonas. Mi nombre es Paula Galdino, soy médico general, trabajo en la Fundación Clínica Leticia. Nuestra experiencia con la pandemia ha sido compleja. Por ser una zona fronteriza, la Fundación Clínica Leticia abocó una preparación con un mes de antelación. Identificado el primer caso, nos preparamos con equipos de bioseguridad, ecuaciones de infraestructura, dotas de atención y manejo clínico basado en la evidencia. Por recibir el impacto inicial de la pandemia, buscamos la difusión a través de medios y el apoyo del gobierno nacional de que recibimos ventiladores de alta tecnología sumados a los ya adquiridos en la institución y otras donaciones. La elevada casuística nos permitió el desarrollo rápido de experiencia que redundó en la optimización del manejo para beneficio de los pacientes en estado de la batalla. Y así como hablamos también de la protección, hablemos de la recuperación por un instante y el apoyo a través del programa de apoyo al empleo formal PAEF. PAEF sigue llegando con el 40 o 50% del subsidio al salario de los trabajadores que se han visto afectados o que las empresas se han visto afectados de los ingresos un 20% o más. Hoy el caso es para la Hacienda Piso G, un servicio muy interesante que gracias al PAEF ha protegido puestos de trabajo y sigue reactivando su sector. Hacienda Piso G es un sueño familiar que nació en el 2015 cuando adquirimos esta propiedad. Siempre buscamos o pretendimos darle un uso turístico para dar y rigar recursos a las personas de la región y mejorar la calidad de vida a través del trabajo. Piso G arranca como Hacienda Piso G enfocada al turismo durante la pandemia, curiosamente, porque la pandemia en algún momento tenía que pasar. No la pandemia en sí, sino el confinamiento, las restricciones, en algún momento tenían que pasar. Cuando pasara y se abriera de nuevo, empezara a abrirse el turismo, teníamos que estar listos y eso fue lo que hicimos. El PAEF fue de gran ayuda porque nos permitió sostener los empleos que teníamos aquí en la Hacienda sin necesidad de hacer ningún despido y nos permitió sostenernos durante la pandemia a nuestros siete empleados fijos que teníamos. El Gran Finde, el beneficio del IVA y el Yo Voy son estrategias muy importantes que a nosotros nos han servido para reactivarnos en el turismo y esos beneficios los hemos trasladado a los turistas, a los huéspedes, a la gente que nos visita. No ha sido fácil, es poco a poco, gradualmente. Y yo doy una voz de aliento a las personas que trabajan y que tienen emprendimiento porque no puede desfallecer. Esa es nuestra visión y la misión que tenemos nosotros. Bienvenidos a Hacienda Piso G, a Popayán y al Cauca. Bello testimonio de cómo el PAEF llega también a una empresa familiar y está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para abordar varios temas. Muchos ciudadanos nos han escrito a través de las redes y nos preguntan por la prueba PCR para viajeros y también sobre el aislamiento de 14 días. Yo sobre esto quisiera compartir lo siguiente. En primer lugar, entendamos que el país ha tenido medidas a lo largo de la pandemia que han estado basadas en una aproximación con tres etapas. Una etapa de prevención y preparación, una etapa de contención y una etapa de mitigación. A lo largo de esta pandemia nosotros hemos pasado por el aislamiento selectivo obligatorio, por el aislamiento generalizado y hemos ido recuperando también actividad productiva. Y desde el primero de septiembre hemos empezado a dar pasos muy importantes graduales que tienen que ver con el aislamiento selectivo y el aislamiento individual responsable. El aislamiento preventivo obligatorio de meses atrás se fue sustituyendo en la medida que se van tomando acciones para controlar, para aumentar pruebas, para aumentar UCI, para tener capacidad de rastreo y seguimiento y que podamos tener una reactivación económica segura. También hemos sido claros en que en la medida en que se presentan en algunos lugares del país focos de crecimiento, se hacen intervenciones focalizadas. Por eso es muy importante entender el criterio de salud, porque hoy como el virus ha circulado de manera generalizada en todo el mundo, deja de hacer una diferencia sustancial. El viajero que está haciendo un viaje internamente en nuestro país sabiendo que el virus ha estado activo o el que pueda venir de algún otro lugar del mundo donde el virus haya estado activo. Por eso, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han sido claros en sus formulaciones sobre estas materias. Y lo propio también acontece con las personas que llegan al país. Se hace claro que no es necesario tener que hacer un aislamiento de 14 días. También es producto de la observancia de las condiciones, salvo que, como lo han establecido también en los protocolos, las personas tengan síntomas donde es una decisión individual hacerlo. Pero tenemos también claridad en que cuando se presenta un caso, tenemos hoy la posibilidad de avanzar con la estrategia PRAS. Y valoremos algo, desde el primero de septiembre hasta hoy, comienzos de diciembre, hemos tenido un comportamiento donde el número de recuperados creció y se ha mantenido relativamente estable entre el 91 y el 92.5%. ¿Necesitamos mejorarlo? Claro. Y por eso el uso de tapabocas, el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad y, desde luego, evitar las aglomeraciones es fundamental. Pero tener claro estos lineamientos y por qué obedecen a secuencias, esto no es algo amañado, no es algo que obedezca a ninguna reacción improvisada. Hace parte del monitoreo y seguimiento que hacen el equipo de expertos que le dan asesoría al Ministerio de Salud, hace parte de la lectura epidemiológica del Ministerio de Salud y nos ha permitido a todos tener una recuperación dinámica y segura de nuestra economía. Para hablar sobre estos temas está el señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, y también para hacer referencia sobre cómo avanzan en todo el territorio nacional las políticas de preparación una vez nosotros hayamos finiquitado los acuerdos para la adquisición de vacunas. Este es un proceso que ha tomado tiempo, pero es un proceso que también está sustentado, no solamente en la cadena logística, en la cadena de despiegue, y que tengamos el mayor número de dosis posible, combinando tanto la estrategia global COVAX como las negociaciones bilaterales que se han venido desarrollando. Tiene la palabra el ministro Fernando Ruiz. Muchas gracias, señor presidente, colombianos. El lunes pasado enviamos al juzgado 11 del circuito de Bogotá una solicitud de aclaración frente a la sentencia judicial. Este código, el código general del proceso, nos permite solicitar este tipo de aclaración con el fin de conocer los pormenores de la decisión del juez y su extensión. Pedimos al juez aclaración frente a una sentencia donde se nos ordena la suspensión inmediata de la modificación efectuada en el artículo primero de la resolución 1932 del 4 de noviembre de 2020 y donde se ordena el reglamento de 14 días a los viajeros. Esta resolución modificó la decisión 1932, modificó la decisión 1927 donde se obligaba a presentar un resultado negativo de PCR antes del embarque. Tenemos básicamente cinco grandes dudas que planteamos al señor juez. La primera es qué tipo de prueba PCR deberíamos aplicar o deberíamos aceptar de parte de los viajeros. Es conocido que en el mundo existen varios tipos de pruebas con diferente capacidad, diferente sensibilidad y en Colombia tenemos un protocolo unificado que es la prueba Berlín. Pruebas diferentes nos pueden dar resultados diferentes y ser bastante ineficientes en la detección posible de casos de COVID. Segundo, ¿cuándo dura la medida y cuál es su fundamento epidemiológico? La duración de la medida en cuanto a que una medida estatal como lo plantea el fallo no puede ser de naturaleza indefinida porque se hace una limitación muy severa a derechos fundamentales como el derecho al trabajo y el derecho al transporte, el derecho a la movilización, perdón, y en ese sentido el juez debería proveer una extensión hasta qué momento se debe mantener la medida y segundo, bajo qué criterios epidemiológicos se debe plantear una medida de este tipo en la medida que desde el Ministerio de Salud dentro de nuestro planteamiento estratégico hemos venido tomando este tipo de medidas con base en la visión del momento epidemiológico en que nos encontramos y en que se encuentra el país, el nivel de afectación y bajo las recomendaciones del Comité Asesor de Expertos Nacionales e Internacionales que nos ha venido acompañando. Una aclaración también muy importante es cuál es el alcance de la tutela en tanto que la tutela es un mecanismo de protección del derecho individual pero en este caso la decisión del juez es de carácter general y colectivo afectando la totalidad y la globalidad de las decisiones de salud pública que no necesariamente son individuales sino que genéricamente son colectivas en la medida que afectan toda la población y que el derecho de un individuo indudablemente genera situaciones en las cuales las acciones colectivas y la salud pública podría verse afectada. ¿En qué lapso debe cumplirse la tutela? Ya que se nos pide que se cumpla de manera inmediata lo cual es imposible dado que existen planes de viaje existen personas que han venido programando viajes y muchas personas no tienen el tiempo para esperar los resultados o para tener resultados de una prueba de esta naturaleza. Nos preocupa la fase de la epidemia en la que se toma este tipo de decisión la afectación que nos puede generar temas muy claves y operativos como qué sucede si la prueba viene en otro idioma cómo se puede interpretar una ley quién la traduce y quién verifica que una prueba, un documento, un papel que representa un viajero realmente refleja una prueba verdadera o falsa. Esas decisiones han llevado a una deliberación y son decisiones que no se pueden tomar al azar. Nosotros de esta manera pensamos, señor presidente, que hemos sido absolutamente consistentes en todo el planteamiento de las medidas epidemiológicas a nivel nacional que estas medidas como la supresión de este tipo de medidas se hace con base en la visión del momento epidemiológico y que evidentemente genera unas situaciones muy complejas para la comunidad. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y justamente para hablar sobre esta materia está también el doctor Jean-Marc Gavastu, que está en la Ciudad de México. Jean-Marc Gavastu es uno de los asesores técnicos de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud y ha venido también haciendo pronunciamientos muy claros sobre mecanismos, precauciones que tienen que ver con viajeros y sobre todo ha sido muy claro en la elaboración de los lineamientos que ha sacado la Organización Panamericana de la Salud frente a las pruebas PCR para viajeros. Y lo ha hecho con unos argumentos muy claros de por qué no se requiere esta medida. Jean-Marc, muchísimas gracias, te escuchamos. Muy buenas tardes, señor presidente. Y realmente muchas gracias por su confianza y por la oportunidad que se brinda a la Organización Panamericana de la Salud. en esta ocasión sobre las pruebas, pero también en un contexto extremadamente complejo. Efectivamente, la Organización Panamericana de la Salud no recomienda aplicar las pruebas de laboratorio al ingreso o a la salida de los viajeros internacionales. ¿Por qué? Simplemente por las limitaciones de las tecnologías actualmente disponibles, incluyendo las pruebas moleculares que usted muy bien nombró, RT-PCR, en individuos asintomáticos. Estamos ahí hablando de la baja sensibilidad que haría que muchos de los pasajeros podrían salir falsamente negativos y, por lo tanto, la prueba no aporta la información que necesitaríamos para el tamizaje de viajeros. También la baja sensibilidad de la prueba en el periodo de incubación. Estamos hablando de los primeros tres a cinco días después de la infección. También porque el individuo puede infectarse entre el periodo en que tomó la muestra y el viaje. Y, finalmente, por la circulación de documentos falsificados que muestran los resultados de la prueba y, por lo tanto, no serían válidos para tomar una decisión. Porque estadísticamente los viajeros son un grupo de menos riesgo de estar infectados que su población de origen. En los países con transmisión comunitaria, como es el caso actualmente en Colombia, los viajeros internacionales no representan un aumento significativo de casos en el país de destino. Por las limitaciones jurídicas que el señor ministro mencionó, operativas y también de bioseguridad, significaría monopolizar recursos humanos que, a su vez, toman riesgo y también el uso indebido de recursos. Y, finalmente, el aeropuerto no es un hospital ni un laboratorio. Muchísimas gracias, Jean-Marc. Yo creo que muy claros esos lineamientos que ustedes, además, los hicieron públicos, se los orientaron. Para muchos países, ustedes, además, han sido referentes en el manejo de la pandemia. Muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto nuevamente en prevención y acción. También está con nosotros la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ministra Mabel Torres. Estuvimos con ella lanzando hoy lo que se conoció como la Cumbre Científica Nacional, un proceso en línea donde participaron más de 4 mil investigadores de todas las áreas. Pero también pudimos hablar hoy de cómo se adelantó la Mi Cienciatón en el marco de la pandemia para que llegaran propuestas, ideas, investigaciones aplicadas para sortear este momento tan difícil, tan complejo. Y tenemos casos importantes para comentar. Yo quisiera, ministra, que haga usted el balance de la Mi Cienciatón en medio de la pandemia la contribución de nuestros doctores, de nuestros doctorados, de nuestros investigadores y de quienes presentaron iniciativas que serán financiadas y que hoy son financiadas por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy buenas noches, señor presidente. Muy buenas noches a todas las regiones de Colombia. De verdad, hoy estamos felices porque en el marco de la celebración del primer año de esta creación del ministerio, una apuesta del gobierno de elevar la ciencia, la tecnología e la innovación al ministerio, celebramos nuestra primera cumbre nacional, la primera cumbre colombiana de Colombia científica, un ecosistema científico que crea y genera conocimiento. La articulación de ocho alianzas, de más de 148 actores, 900 productos, entre plantas de bioprocesos, plantas de energía, plantas de biofármacos, infraestructura, formación de doctores. Ese es un buen balance para este primer año y también contarles que en el marco de esta cumbre mostramos estos resultados de investigación en una apuesta muy grande que tiene el país de apostarle a cinco focos, energía, salud, reconstrucción de tejido social, bioeconomía y alimentos. En este marco, entonces, presidente, quiero contarles que logramos movilizar en una meta que teníamos del Fondo del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Recalía, teníamos una meta de movilizar 844 mil millones de pesos. Hoy estamos en el 75%, 602 mil millones de pesos y esperamos que en estas dos nuevas secciones de LOCAP lleguemos a un 100% de movilización de recursos del Sistema General. Y es así como hemos logrado que con estos recursos generáramos un gran impacto, un gran impacto en el fortalecimiento de la infraestructura de investigación y de diagnóstico en Colombia. 90 proyectos de biología molecular aprobado que lograron también generar fortalecimiento en la inclusión de más de 200 profesionales, más de 900 equipos especializados, pero también la modificación, reestructuración de infraestructura y construcción de infraestructura nueva. 90 proyectos que le van a facilitar al país investigaciones sofisticadas en salud y que también van a ser de gran aporte al Ministerio de Salud en este gran reto que tenemos en medio de la crisis de fortalecer nuestra infraestructura. Y también decirles que este recurso es un recurso que está activando a las regiones porque logramos habilitar y financiar 52 laboratorios de universidades, 25 laboratorios departamentales de salud pública, entre ellos algunos laboratorios que estaban subutilizados y en poco funcionamiento. Esa es una gran apuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de poder tener infraestructura tecnológica. Pero además contarles que estos laboratorios han servido de plataforma, de plataforma de incorporación de nuevos empleos de nuestros profesionales formados. Teníamos una meta, tenemos una meta de 3.600 doctores que esperamos cumplir en estos dos años y esto es habilitar plataformas para estos nuevos proyectos. Además queremos contarle, presidente, en este balance del primer año del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cómo logramos modificar nuestros instrumentos. Fuemos el primer país de Latinoamérica en tener una convocatoria como la MinCienciaTOM después de Alemania, un país desarrollado. Esta MinCienciaTOM logró convocar a más de 200 investigadores, innovadores y empresas del país para tener en este momento dispositivos que era uno de nuestros grandes desafíos y también tratamientos. Se están trabajando dos tratamientos preventivos y curativos en temas de COVID que esperemos estar dados resultados muy prontamente. Pero además logramos también en esta gran alianza como país con una inversión de más de 32 mil millones de pesos tener dispositivos por ejemplo como las cabinas que ya hemos entregado 34 en todo el país en lugares apartados, en regiones apartadas de Colombia para el manejo de los pacientes del COVID. Pero también tenemos una nueva innovación en Colombia, las membranas de nanofibra, la primera nanomembrana que se crea en Colombia y que además va a habilitar muchos espacios porque es una membrana que se puede incluir en los aires acondicionados en espacios cerrados y vamos a empezar entonces nuestro piloto en el tranvía de Medellín. Además, nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación le apuesta a la apropiación social del conocimiento. Necesitamos movilizar y gestionar este conocimiento y esta es una de nuestras grandes funciones, movilizar conocimiento a través de 30 iniciativas que se están financiando en donde más de 30 mil personas están siendo beneficiadas con estos recursos, pero sobre todo estamos logrando construir nuevas narrativas, construyendo esa narrativa de esa Colombia que soñamos, de esa Colombia que queremos construir con ciencia, tecnología e innovación. además tenemos ejemplos en la ciencia cierta, presidente, como por ejemplo algunos productores de pimienta que tenemos en el Valle de Guamués, en Putumayo, que reemplazaron completamente sus cultivos de coca por cultivos de pimienta. Así que en este primer año lo que queremos contarle a toda Colombia, como lo dijo el presidente esta mañana, es que este es un ministerio que llegó para quedarse y estamos implementando estrategias, pero sobre todo movilizando nuestros instrumentos. Logramos en tan solo dos meses colocar recursos para movilizar todas estas iniciativas del país. Muchísimas gracias, ministra Mabel Torres. Y justamente para ver cómo en medio de la pandemia muchas de estas exploraciones científicas se traducen en bienestar y en atención para los ciudadanos en medio de la pandemia, tenemos al doctor Francisco Suárez que es de la clínica Carlos Nieto. Él nos habla desde la ciudad de Villavicencio y yo quisiera, doctor Suárez, preguntarle, la licenciatura nos trajo el desarrollo de estas cápsulas de aislamiento para el traslado de pacientes con COVID. Como decía la ministra, se han entregado más de 30 en todo el país. Ustedes se han beneficiado de esta herramienta. Contar a los colombianos la importancia que tiene esta herramienta desarrollada en plena pandemia por los científicos colombianos, el uso y el potencial que tiene, dado que usted no solamente lo conoce en detalle, sino que lo ha manejado. Lo escuchamos, doctor Francisco. Muchas gracias, señor presidente. Iván Duque, a la doctora Amabel Gisela Torres, ministra de las ciencias, tecnologías y la innovación. Y para nosotros en Villavicencio le damos, le dimos la bienvenida a los avances tecnológicos y sobre todo con el valor tan importante que fue creado en Colombia. el estímulo que tiene el hecho de que en Colombia en medio de una pandemia tan difícil que estamos viviendo tengamos esos avances en tan poquito tiempo. Entonces, señor presidente, damos la bienvenida a esta cabina despresurizada que es para aislamiento y transporte de estos pacientes con una patología como la que estamos viviendo con una altísima transmisibilidad. y así estamos disminuyendo el riesgo tanto del personal de salud como también el riesgo medioambiental que esto ocasiona en medio de la pandemia. La cabina está perfectamente hecha en materiales que son muy, muy adaptados para la desinfección con unas comodidades que tienen que verdaderamente son innovadoras ya que viene dotada con unos puertos puertos para entrada de guantes para manipulación del paciente de una forma muy práctica cómoda sin tener un contacto directo con él sino a través de unos guantes que son intercambiables pero también también la importancia es que es medicalizada o sea podemos tener a un paciente tranquilamente durante un largo tiempo lo podemos tener con pacientes canalizados perfectamente y monitorizados también entonces es bastante importante en medio de una pandemia y para nosotros en el meta bienvenidos las cabinas oportunas para nosotros como empresa social del estado que transportamos y que estamos llevando de frente la pandemia y esperemos señor presidente que también ojalá sea más ojalá podamos tener acceso a más cabinas y aprovecho esta oportunidad señor presidente de la república señora ministra y termino también mi intervención diciendo presidente mañana día del médico mandarle a todos esos colegas que han fallecido aquí en el departamento del meta y en todo el país y en todo el mundo esa solidaridad con este gremio que ha puesto el pecho de verdad y que mañana es un homenaje que no tiene precedentes ya que es primera vez en la historia señor presidente así es doctor francisco mañana también estaremos haciéndole ese homenaje a todos los profesionales del sector de la salud a los héroes a los que han salvado vidas a quienes también se despidieron de este mundo salvándonos a todos mi salud mi reconocimiento y yo quisiera también que habláramos de otro proyecto que se ha desarrollado en medio de la pandemia y es el que tiene que ver con las nanomembranas que se han venido aplicando tenemos el trabajo también de la universidad de AFIT y la doctora Mónica Álvarez nos ha enviado también un testimonio sobre este desarrollo dentro de la mis en Seattle con aportes que ahora también llega al metro de la ciudad de Medellín tenemos además el compromiso no solamente del doctor Tomás Enejal de gerente de la empresa sino también el del alcalde Daniel Quintero de que esta tecnología pueda ser empleada y ayude a reducir y a minimizar los riesgos de transmisión dentro de los vagones del metro de la capital de la montaña escuchemos este testimonio nunca antes habíamos tenido la necesidad de pensar en unos sistemas de filtración con una alta eficiencia desde el año 2003 en la universidad de AFIT hemos venido investigando y desarrollando nanofibras para sistemas de filtración con alta eficiencia este año este año gracias al ministerio de ciencia y tecnología hemos podido escalar ese proceso que teníamos en el laboratorio para poder ofrecerle al país unos sistemas de filtración con unas muy buenas prestaciones no solamente en eficiencia de filtración sino también en respirabilidad y en confort este tipo de membranas van a ser validadas con el hospital el hospital Pablo Tobón Uribe de aquí de la ciudad de Medellín y se esperan estar realizando unas donaciones a algunas secretarías de salud del país importante ver también cómo es otro desarrollo otra aplicación que viene esta convocatoria y yo quiero que los colombianos vean en qué ha consistido todo este trabajo del ministerio de ciencia tecnología e innovación a lo largo de la pandemia convocando los mejores cerebros de nuestro país movilizando recursos para que nosotros tengamos soluciones dentro de nuestro territorio el ministerio de ciencia tecnología e innovación durante su primer año de creación y en el marco de la pandemia ha podido desplegar varias estrategias como primera acción se desarrolló la minciencia ton una ágil convocatoria que reunió la inventiva de los investigadores del país dentro de estos resultados tenemos las cámaras despresurizadas para el manejo y traslado de pacientes con COVID-19 y otras enfermedades infecciosas estas cabinas están siendo entregadas en lugares apartados del país en el marco de la ruta territorial en los departamentos del Meta Valle Chocó La Guajira Santander y Putumayo entre otros y continuaremos llevando el talento colombiano para enfrentar esta pandemia otro resultado es la fibra con nanomembranas que fue desarrollada por investigadores de la universidad EAFIT que filtra el aire lo purifica en un 99% y funciona para mascarillas y espacios los laboratorios regionales se están fortaleciendo con el concurso de los departamentos y se destinaron más de 253 mil millones para cofinanciar 91 laboratorios permitiendo que se atiendan demandas diagnósticas y de investigación científica no solo para pruebas de COVID-19 sino también para otras enfermedades como dengue y zika pero también en medio de la pandemia hemos democratizado y regionalizado el conocimiento y en el marco de la ruta territorial hemos fortalecido experiencias comunitarias que transforman sus narrativas territoriales a través de la ciencia la tecnología y la innovación MinCiencias en su primer año construye transforma e inspira también a lo largo de esta pandemia lanzamos la campaña por los que nos cuidan donde ha trabajado activamente Fontour donde hemos habilitado espacios de infraestructura hotelera para que muchos médicos tengan un lugar donde puedan relajarse puedan comer puedan también pasar horas inclusive pasar la noche y este ha sido un trabajo que se ha hecho con algunas entidades territoriales también con prestadores del servicio de salud y nos muestra no solamente que ha sido eficaz y sobre todo cuando alguien ha tenido que proceder con aislamiento o inclusive para prevenir tener contactos con personal de la familia después de que han estado expuestos en las clínicas este ha sido un ejemplo también de nuestro país que hoy ha despertado también mucho interés en otros lugares de América Latina hoy está con nosotros la doctora Raquel Garavito la directora de Fontour y yo le he pedido que hablemos a profundidad sobre esta campaña pero antes de esto quiero que ustedes vean cómo ha avanzado por los que nos cuidan el programa el programa por los que nos cuidan liderado por Fontour de la mano del gobierno nacional tras casi siete meses de operaciones continúa comprometido con brindar bienestar y cuidado al personal de la salud que está arriesgando su vida para salvar a los colombianos en esta emergencia sanitaria por los que nos cuidan protege las vidas del personal médico y las de sus familias entregando beneficios como alojamiento gratuito hasta por 30 días dos comidas diarias y servicios de limpieza y desinfección de áreas privadas y de uso común de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos me encuentro en el hotel de Cameron gracias al programa por los que nos cuidan nos han brindado una atención espectacular en cuanto a lo que es alimentación hospedaje y lavandería llegué a Leticia aproximadamente hace seis meses para apoyar toda la cuestión de la pandemia agradecida totalmente con el programa por los que nos cuidan bueno el programa ha sido muy bueno debido a que nos han mantenido aislados de nuestras familias ya que nosotros estamos constantemente en contacto con pacientes con COVID-19 y durante la pandemia pues es bastante necesario sabemos que nos cuidan a nosotros y así nosotros podemos cuidar a nuestra familia asimismo apoya a los hoteleros con la generación de ingresos lo cual contribuye a la reactivación de la economía y del empleo en las regiones de Colombia lo cual se traduce en esperanza para miles de familias en el país hemos podido traer nuevamente a todas esas personas que por culpa de la pandemia tuvimos que dejar ir a las casas el programa nos ha ayudado a sostenernos a mantenernos a tener esa actividad hotelera que tanto necesitamos pero también hemos podido ayudar y servir a más de 85 médicos acá en el hotel que los hemos recibido los hemos atendido y que nos ha manifestado también su gratitud por el programa el gobierno nacional y FONTUR invitan a los profesionales de la salud que están en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19 a inscribirse a por los que nos cuidan a través de la página www.noscuidan.com y disfrutar de todos los beneficios sigámonos cuidando para volvernos a encontrar señor presidente ministros y todos los que están conectados hoy en el programa prevención y acción el programa por los que nos cuidan hoy nos reporta unos números que nos tienen satisfechos a la fecha hemos suscrito convenios por 34 mil millones de pesos pero no sólo eso vamos a poder cerrar el año con contratos directos con los hoteles de nuestro país por alrededor de 21 mil millones de pesos esto nos ha ayudado a que podamos contratar 80 hoteles en el país en 47 ciudades nos ayuda a reactivar la economía pero también nos ayuda a proteger a esos colombianos que están en la primera línea de atención de la misma manera hemos podido cuidar a cerca de 3 mil 500 profesionales del sector de la salud pero también hemos podido apoyar a los profesionales de cero prevalencia del Instituto Nacional de Salud aquellos profesionales que están alrededor de nuestro país que hemos tenido que trasladar a algunas otras regiones y también a misiones médicas que hemos trasladado a municipios como Quibdó o Leticia de la misma manera señor presidente estamos apoyando a la fuerza pública en algunas ocasiones nos ha tocado trasladar a policías de nuestro país a algunas regiones para que nos ayuden a mantener el orden en situaciones de COVID en ciudades como Buenaventura pero también hemos podido apoyar a comunidades vulnerables específicas que se han visto afectadas por cuenta de este virus como son algunos indígenas en ciudades como Cali o Popayán el programa por los que nos cuidan no sólo nos ha ayudado a cuidar a esos colombianos sino que de manera directa nos ha ayudado a reactivar el empleo en el sector hotelero hoy en día hemos podido reactivar mil ochocientos empleos en todo el país y hemos podido contratar cerca de ciento cuarenta y nueve mil noches en hoteles de Colombia muchísimas gracias doctora Raquel y hablando también sobre el control de COVID reactivación en medio de la pandemia y atendiendo a la población afectada por el paso del huracán Iota está con nosotros desde el archipiélago histórico e indivisible San Andrés Providencia Santa Catarina y Los Cayos la doctora Susana Correa y el doctor Lail Nubal yo quisiera antes de escucharlos a ustedes doctora Susana doctor Lail sobre los avances que tenemos mostrarle a los colombianos cómo hay un equipo de expertos en territorio haciendo labor epidemiológica para prevenir para rastrear y para aislar a pacientes con COVID-19 bueno la operación aeroprovivencia es un poco complicada para los aviones de transporte de carga son aviones relativamente grandes para la pista y para la rampa entonces nombramos unos dos oficiales que vienen de Bogotá están permanentemente en Providencia dando control y asesoría a las aeronaves para su llegada y nombramos un oficial de seguridad en rampa que nos ayuda a prevenir cualquier incidente que pudiera presentarse en el movimiento en tierra de las aeronaves que aterrizan en Providencia nuestra misión como tripulación o como parte de la fuerza aérea colombiana es transportar todo tipo de ayudas humanitarias que llegan a la isla de San Andrés y transportarlas aquí a Providencia nosotros como tripulación médica estamos capacitados y preparados para sacar pacientes con COVID-19 o con sospecha de COVID-19 y adicionalmente para pacientes con otras enfermedades su fuerza aérea colombiana trabaja sin descanso por la comunidad insular y está disponible en todo momento y cuando lo requiera su fuerza aérea colombiana continúa comprometida en la atención de toda la población insular todas las fuerzas militares y la policía nacional están comprometidas con la recuperación de Providencia vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario para que la isla sea como era antes de esta emergencia y si puede ser mejor pues lo vamos a intentar con el concurso del gobierno nacional y todas las entidades que se han sumado en esta gran empresa bueno veíamos ahí el testimonio también de cómo la fuerza aérea colombiana estaba apoyando la labor de prevención de traslado de pacientes con COVID-19 facilitando la reconstrucción ayudando a movilizar también ayuda humanitaria también quiero retomar lo que les decía hace un instante y es la labor que se viene cumpliendo con el trabajo de epidemiólogos de campo en territorio donde ellos están haciendo el análisis el rastreo y haciendo una campaña también de prevención por eso quiero que veamos ahora este testimonio nosotros somos epidemiólogos de campo son varios equipos que estamos viniendo durante esta semana que empezó el tema del huracán en estos momentos estamos participando el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Departamental de San Andrés y todos los epidemiólogos de campos que estamos aquí dando lo mejor de cada uno de nosotros buscando todos los casos confirmados de COVID pero también buscando otras enfermedades una vez identificamos un caso de COVID positivo lo que se hace es dar todo toda esa educación a la comunidad hacer entrar en conciencia que ellos tengan esa percepción del riesgo de tener un aislamiento para no exponer a más personas de la comunidad y de esa manera explicarles también que hay que mantener un distanciamiento con personas que de pronto se acerquen al alejamiento temporal tenemos un protocolo ya establecido con el Centro Nacional de Recuperación con el Hospital de San Andrés y con el Hospital de Providencia para manejo de pacientes en este caso de COVID lo hacemos siguiendo uno a uno los pasos asegurando que nuestro personal tenga todas las medidas de protección para poder hacer ese traslado seguro una vez se hace el traslado descontaminamos nuestras aeronaves y el paciente es llevado por las ambulancias del Servicio de Salud de San Andrés al hospital para su manejo médico buscando que se recupere de la mejor manera posible Bueno doctora Susana doctor Lail el balance que tenemos en este momento remoción limpieza atención restablecimiento de servicios todo lo que es muy importante para completar esta tarea y darle inicio al plan 100 tenemos además entrega humanitaria los paneles solares la presencia además de World Kitchen una organización mundial dirigida por el chef José Andrés que ha permitido llevar miles de comidas calientes que también complementan ayudas que se han llevado desde distintos lugares del territorio nacional todo este trabajo también con los protocolos de bioseguridad y me gustaría que ustedes le informen al país sobre el estado de este proceso gracias presidente un saludo para usted para todos los compañeros de la mesa y para todos los colombianos mil bendiciones hoy empezamos con la fase 2 de las ayudas humanitarias entregando alrededor de más de 2.500 kits de alimentación más de 2.800 kits de aseo más de 2.013 carpas vamos en 1.950 toldillos y frazadas 1.275 y algo que es súper importante llevamos más de 30.000 litros de agua embotellada entregada a la población de Providencia y Santa Catalina presidente hay algo que usted nombró los paneles solares los kits de los paneles solares ya entregamos 754 y hablamos con el ministro de Minas y Energía el doctor Diego Mesa y ya se comprometió a entregarnos 700 más esto quiere decir que vamos a tener casi que un kit de paneles solares por cada una de las viviendas y un tema muy importante que venía solicitando la población son los plásticos de 5 de calibre 5 para tapar los techos y precisamente todos los agarres para esos techos se los entregamos desde ayer a la alcaldía ya se están entregando esperamos poder acabar lo antes posible y antes que llegue esta nueva temporada de lluvias que ya se avecina en relación a remoción de escombros seguimos recogiendo ya llegaron todas las volquetas todas las pajaritas estamos todavía disponiendo cada una de las clases de residuos y de escombros en cada uno de los sitios pero una buena noticia presidente hay dos vasos del Blue Lizard del relleno sanitario de Providencia que nos los han activado para llevar también residuos ordinarios a ese relleno y tenemos entonces dos fuentes del relleno sanitario de San Andrés y el Blue Lizard de Providencia que lo que nos va a dar es muchísimo más capacidad y va a ser muchísimo más rápido poder reposar y llevar estos residuos al sitio de disposición final seguimos también lógicamente separando todo lo que es metales línea blanca maderas ha llegado una nueva trituradora de maderas estamos esperando que esta nueva trituradora pueda hacer su trabajo con esos pedazos de madera que quedaron de las casas que tienen puntillas porque la trituradora que tenemos aquí no podemos hacer triturar esa clase de residuos pero parece que la que llega sí y entonces vamos a tener una aceleración en este procedimiento y por último presidente empezamos ya la caracterización de las viviendas tenemos dos grupos caracterizando ya llevamos casi que el 50% un grupo que lo hace en la unidad de gestión del riesgo con el SENA y con ayuda de ingenieros y arquitectos y otro grupo que es el PNUD de la organización de Naciones Unidas también con la sociedad de arquitectos y con la sociedad de ingenieros vamos paralelamente unos con las viviendas que realmente tuvieron una afectación total otro con las viviendas que tuvieron una afectación parcial pero además con todo lo que es inglesias y coliseo sabemos presidente que el 84% tuvieron afectación total el 16% afectación parcial pero vamos entonces ya con esa caracterización y en el mismo camino vamos a empezar a arreglar realmente lo que tiene una afectación bastante leve y que lo podamos hacer en estas mismas visitas así pues que seguimos en este trabajo presidente y continuaremos aquí hasta el 10 de diciembre como fecha límite de la remoción de escombros y su disposición como lo dijimos el domingo que usted estuvo acá muchísimas gracias doctora Susana doctor Lai las reuniones también que han tenido con la comunidad el trabajo con Pro Archipiélago la movilización de distintos sectores de la sociedad civil y el trabajo que se ha venido haciendo también con las comunidades en Providencia yo quisiera que usted nos haga el balance yo quisiera que usted nos haga el balance buenas tardes señor presidente y colombianos si señor presidente definitivamente durante esta semana hemos adelantado reuniones no solamente con los líderes del consejo raizal sino también con los líderes religiosos con los líderes comunitarios con las juntas de acción comunal y en general con la comunidad y en el día de hoy tuvimos una reunión bastante exitosa presidente en donde se tocó el tema de la socialización y la construcción participativa de la comunidad para el diseño de las viviendas y que se respete precisamente la arquitectura isleña además de que sean unas viviendas con características sismo resistentes vimos con gran felicidad la aceptación y la participación de la comunidad con una asistencia bastante importante además de esto señor presidente vale la pena recalcar que el desplazamiento del personal del Instituto Nacional de Salud y de salud pública no solamente están haciendo un barrido epidemiológico para COVID sino también para nuestros pacientes crónicos como son nuestros pacientes hipertensos y diabéticos y otro punto importantísimo también señor presidente y colombianos es el apoyo psicosocial que está generando en este momento el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por esto los invito a ustedes para que vean el testimonio de profesionales que acompañan a las familias en la isla las unidades móviles son un grupo interdisciplinario de profesionales que se encarga de la atención en campo a familias víctimas de desplazamiento forzado y de desastre natural nosotros estamos encargados de realizar un proceso de acompañamiento psicosocial tenemos el equipo conformado por psicólogo nutricionista trabajador trabajadora social y un cuarto perfil que puede ser un antropólogo sociólogo maestro en artes venimos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar somos de la unidad móvil lo que realizamos es la constatación del estado de salud de los niños niñas y adolescentes adicional a eso realizamos una valoración antropométrica las medidas que tomamos son peso talla con el equipo antropométrico respectivo mitigar el estrés postraumático después de un evento como este ellos cuando llegamos lloran hacemos una atención en crisis muchas familias que hemos atendido dicen cuando hablamos con ustedes sentimos que las cargas se las pasamos a ustedes que podemos descansar al final del día nos reunimos dialogamos sobre lo que se encontró en cada familia y de esa manera hacemos el plan de trabajo que vamos a realizar con las familias lo que le queremos transmitir a todas estas familias la capacidad de renacer y de sobreponerse a toda adversidad lo que tratamos es que ellos sean alegres sean felices ante todo es eso ser felices muchas gracias doctor lyle doctora susana y justamente también hablando de un tema que es prioritario para el archipiélago histórico e indivisible de san andrés providencia santa caterina los callos es la recuperación la rehabilitación del emisario submarino hoy por instrucciones mías le pedí al ministro malagón que estuviera presente en el proceso de arreglo de instalación y nos envía este testimonio también con las autoridades de san andrés buenas tardes presidente compañeros de gabinete de gabinete colombianos el sistema de tratamiento de aguas residuales de san andrés concluye con la disposición de las aguas tratadas al mar pero no se hace junto al litoral no se hace junto a la playa se hace a más de 400 metros justamente de estas playas y por eso tenemos una línea de conducción que se conoce como el emisario submarino gracias al emisario submarino logramos nosotros concluir el sistema de tratamiento de aguas residuales protegiendo a los habitantes protegiendo el turismo esa línea de emisario submarino fue deteriorada por el huracán Eta y plenamente destruida por el huracán Iota usted le prometió a los colombianos aquí en prevención y acción que la repararíamos y que ese proceso comenzaría cuanto antes y el día de hoy esas obras dan inicio y estamos en el punto justamente donde va a concluir el tránsito de ese emisario submarino y nos acompañan el gobernador de San Andrés la directora de Veolia y el director de Coralina para hablar de la importancia que tendrá esta obra que queremos desarrollar en un mes director de Coralina ¿cuál es el impacto desde el punto de vista ambiental de restablecer cuanto antes nuestra línea de conducción del emisario submarino? Bueno en esta zona existe ecosistema aislado no hay un ecosistema así de frente de Coralina en donde dice que va a generar un impacto sin embargo si esto convierte en una situación sistemática se puede generar un impacto sobre los corales parchas que hay en la zona y obviamente sobre los pelagicos que son los peces y eso pone en peligro esas especies asociadas a este ecosistema en esta zona esta obra doctora Elizabeth debemos concluirla cuanto antes nos ha pedido el presidente mucha celeridad normalmente una intervención de este tipo podría tomar 60 días dos meses hemos diseñado un plan de trabajo que nos permitirá tenerla lista en un mes cuéntele a los colombianos en qué consiste la obra desde el punto de vista de ingeniería desde el punto de vista de ingeniería esta obra requerirá de usos especializados que se encargarán de instalar la tubería que fue afectada y hacer un reforzamiento en el peso requerido para que el emisario pueda tener una consistencia y no vuelvan a presentarse este tipo de inconvenientes gobernador aquí estamos cumpliéndole a san andrés aquí estamos cumpliéndole al archipiélago gracias al liderazgo de la unidad nacional de gestión del riesgo que aportó los recursos para este FIC gracias también al diseño que sacamos adelante con Veolia gracias al liderazgo de la doctora Susana Correa estas obras se convierten en realidad esto viene enmarcado dentro de una estrategia integral de atención al archipiélago cuéntenle a los colombianos cómo vamos pues vamos bien señor ministro como usted muy bien lo dice es un compromiso que se trazó el mismo señor presidente de la república una vez trazada esa línea nosotros desde el puesto de mando unificado con todas las instituciones venimos trabajando de la mano mancomunadamente estos son los ejercicios que estamos haciendo estamos visibilizando que todo lo que el presidente se comprometió va a realizar se está dando estamos avanzando y hoy doy gracias a Dios que ya está iniciando esta obra y le doy parte de tranquilidad a toda mi comunidad del departamento archipiélago de que el presidente está cumpliendo todas las instituciones están cumpliendo y vamos a seguir adelante con todo este plan de recuperación estamos aquí desde el territorio cumpliéndole a San Andrés cumpliéndole a Providencia cumpliéndole a Santa Catalina cumpliéndole a los colombianos muchísimas gracias ministro para los ciudadanos que nos están viendo arreglar el emisario submarino es vital no solamente por razones de salud pública sino también por razones de manejo de residuos por eso queríamos que ustedes vieran este importante testimonio llegamos al final el día de hoy de prevención y acción mañana estaremos con ustedes nuevamente a las 6 de la tarde y quiero dejarlos con un mensaje cuidémonos en Navidad empieza esta temporada tan especial no bajemos la guardia cuidémonos el interior del hogar tratemos de no tener la reunión grande familiar en espacios reducidos yo sé que esto es difícil para todos pero la manera en la que nosotros seguiremos avanzando hacia la reactivación segura y protegeremos la vida de los que más queremos muchísimas gracias los dejo con este mensaje ten cuidado en Navidad es una época de reflexión de solidaridad y de demostrarle todo el afecto a nuestros seres queridos no bajar la guardia ante el COVID-19 es la mejor manera de decirles cuánto los queremos en esta Navidad mantengamos todos los protocolos de bioseguridad el uso del tapabocas el lavado constante de manos y el distanciamiento físico evitemos las aglomeraciones o reuniones sociales con muchas personas y seamos muy cuidadosos al interior de nuestros hogares hagamos uso de herramientas virtuales para celebrar estas fiestas y para hacer nuestras compras porque el mejor regalo es la vida en la vida de nosotros de nuestros hogares Gracias.